y bastante socorrida, y que además colinda con muchas cosas, o sea, colinda con el chiste de Facebook, colinda con la frase de superioridad moral de Twitter, colinda con el meme, colinda con el pie de foto chistoso de Instagram, colinda con muchas cosas, pero al mismo tiempo tiene un antecedente que es del siglo XX. En México justamente el concepto, no el nombre, pero sí el concepto de minificción se inventa en 1959, bueno, se abre paso con la cultura en 59, ese año sale Obras Completas y Otros Cuentos, que es un libro de Augusto Monterroso, donde después de dos o tres cuentos de estos largos, caudalosos que les digo, pasan la página y aparece un título del dinosaurio, pasan la página, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, pasan la página, vienen en blanco, y ya es el siguiente cuento de 20 páginas, es como si al libro le diera un lupo, como si hubiera estado echando un discurso así de pronto, y se sigue. Eso no sucedía en aquella época, y tampoco había libros enteros de minificción, esto era como rarísimo, como una especie de provocación, miren, les voy a dar un cuento de un renglón entre todos estos cuentotes, pero prendió y a partir de eso empezaron a producirse más cuentos muy cortos, y además como a reconocerse obras anteriores a aquel chiste de Monterroso, que también tenían esa brevedad, y entonces se empezaron a ver como precursores de la minificción, y luego se inventó el nombre, el nombre lo inventaron a principios de los años 70, si no me equivoco. Entonces, en cierto modo es literatura muy del 20, porque está toda engendrada, conceptualizada en el 20, nada más que localizar tu internet.